Nos sentimos muy orgullosos y contentos de darle al mundo y en este momento a Nueva York el gusto de probar el chancho asado en caja china, que es un plato delicioso, mayormente se hace chancho o pork o pig, como le digan acá, y esperemos pues que el sabor que le da, que es el crocante, el asado, sea de agrado para todos los paladares de Nueva York. ¡Gracias!